La, 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 la... Y es que tu sonrisa y tu mente es tu luz Y es el momento que empieza tu fe de la vida Y si es tu fuerza, puede ganar Y ya se falta, ya está la noche Y a nuestras vidas Y ya se falta, ya está la noche Y ya se falta, ya está la noche Y cuando llueve, te gusta la vida Y vas a besarte, sin risa que te volví Amor mío, tu amor es más como él Es solo una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, te haré enamorada Y ya se falta, ya está la noche Están juntos por siempre y para siempre Están juntos los ojos de repente Sonriéndole a la gente Que menos de pasar Que así La noche dura No me voy a amar Cada duda Es que te Un sueño difícil Te creeré Como su suelta brazo Oiga boca despacio Aliento y suspir Y yo a noche ser Y yo a vezes No me voy a amar ¡Suscríbete al canal!